hola qué tal amigos y amigas una vez más mi nombre es erika para los que no me conocen hoy vengo a compartirles esta linda y bella decoración de baby shower para una niña anteriormente ya les había traído compartir cómo fue que estuve decorando la carpa y sillas ahora vengo a compartirles cómo quedó la decoración principal y pues la estuve tomando desde arriba del techo hasta abajo como pueden ver es una decoración muy bonita si ustedes quieren contactarme para una cotización mi ubicación es los ángeles california manden un mensaje aquí en mis redes sociales se las estaré dejando como recomendadas al final del vídeo y aquí les aparecerán miren qué padre se miran la verdad es que quedó muy muy bonita esta decoración estuve colocando rosas en el techo y más que estuve yo colocando pues en esta decoración la verdad es que quedó muy bonita no sé ustedes qué opinen así que aquí les estaré ya compartiendo todo en cajita de información comencé aquí inflando este globo del número 17 son globos dobles tiene un rosa dentro como pueden ver aquí yo lo estoy amarrando individualmente también acá estoy inflando un color lila con blanco la verdad es que se mira muy bonito es decir morado también lo estoy atando individualmente voy a comenzar a inflar los globos que estuve también colocándole doble globo como ven es un color muy bonito en color pastel la verdad es que se mira muy 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 padre acá estoy colocando otro color normal sin doble globo así que pues eso es lo que estoy haciendo ese es un color muy bonito color blush de la marca cual la text la verdad es que están muy muy padres estos colores y pues aquí lo que estoy haciendo es inflarlos voy a hacer cuartetos como ven aquí ya los estoy formando miren qué bonitos se ven aquí estoy haciendo otros cuartetos vamos a atarlos boquilla con boquilla como ya les he mostrado en otros vídeos que yo lo hago boquilla con boquilla o también lo pueden utilizar con globos 260 esa es la forma que ustedes pueden amarrarlo con hilo de pescar como ustedes se acomoden pueden utilizar pues esta técnica la verdad es que queda muy hermosa y me gusta muchísimo aquí voy a estar utilizando este globo 160 para hacer lo que sería la guirnalda la verdad es que queda muy muy linda la guirnalda me gustó muchísimo aquí les muestro la guirnalda miren qué padre nos está quedando vamos simplemente a traer el globo para acá y lo vamos a presionar a mí siempre me gusta hacerlo así con esa atención sea amarrar los boquilla con boquilla o con un globo 260 o 160 queda muy bien porque no sé látex con látex siento que queda mucho mejor así que pues siempre me gusta hacerlo de esta manera aquí ya tengo los globitos que voy a estar pegando encima de mi arco de globos aquí ya llegamos al evento como les dije estuve pues decorando un día antes aquí marcos ya está colocando lo que son las bases para que así ya podamos empezar a decorar aquí ya lleva la de en medio vamos a poner tres aquí miren cómo lo estamos instalando en lo que sería el el mecate que pasa en la carpa ahí agarramos el globo 160 o 260 lo está atando el arco de globos ya lo está atando como ven nosotros siempre lo traemos aquí ya lo pegamos a la base con pinzas simplemente es y globo y globos 260 ahora sí lo estoy lo que estoy haciendo es pegarle más globos encima siempre lo hago de esa manera aquí estoy pegando otros globos más grandes como ven miren ahí los estoy pegando ya sé que los peguemos con globo 260 o simplemente amarrarlos boquilla con boquilla de cualquiera de las dos maneras queda muy bien aquí estoy colocando ya estos globos con pegamento elmer ya depende cómo lo quieran hacer yo lo hago de varias maneras para que ustedes vean que pueden hacerlo de diferentes maneras depende la técnica que ustedes quieran realizar pero este queda muy bien simplemente este pegamento no lo tienes que no tiene que ser presionado el globo porque si es presionado el globo se puede romper así que pues está este pegamento es muy bueno pero siempre y cuando no sea presionado así que aquí ya estoy pegando lo que son los globitos por acá los pequeñitos y por acá estoy colocando estas rosas que voy a estarle metiendo aquí la verdad están bien padres bien bonitas estas rosas voy a estarlas acomodando así de esta manera que voy a estar pegando lo que es esta mariposa que está muy muy bonita también la voy a estar pegando de este lado por aquí voy a estar pegando más rosas de este lado y miren por esta parte de acá voy a estar pegando más rosas y mariposas estas son las penquitas chiquitas que hice de globos para esta base aquí marcos está colocando esta carriola esta carriola la pueden adornar con globos y flores en esta ocasión yo no lo hice ya depende de ustedes cómo es que lo quieran decorar pero bueno así fue como nos quedó esta linda y bella decoración para una niña llamada sofía esa decoración fue del año pasado así que si a ustedes les interesa pues algún servicio como este déjenmelo saber en los comentarios o mandarme un mensajito a mis redes sociales se las estaré dejando en cajita de información y al principio del vídeo me encuentran como erika chewe así que bueno espero les haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.